Pero como a mí sí me importa el pasado Me va a dar mucho gusto cuando tu hija sufra lo mismo que sufrimos mi hermano y yo tantos años Miranda, tu hija va a crecer huérfana de madre Y sin una de sus abuelas Que yo mismo maté a tu mamá Mi mamá Dios mío, sonrónas así No, cuidado, Mauricio, por favor, no Ya, Mauricio